¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué creen? ¿Qué? Les tengo que contar algo que ni se imaginan. ¿Qué pasó? ¿Qué? Diego aventó a Roberta al lago. Pues con razón, por eso se cambió al velero donde estaba Roberta, ¿no? Ay, bueno, pero también esa tipa se lo merece con todo lo que nos ha hecho. No, Vico, no, perdóname, pero yo creo que ahí a Diego sí se le pasó la mano, se pudo ahogar. Miguel me lo contó, él iba al mismo velero. Ay, eso sí estuvo muy fuerte. Segundo tiempo, jóvenes, arriba. Ay, bueno, creo que ya después hablamos contigo, pero ahorita lo importante es jugar, ¿sí, no? Ándale, vamos, tú también vas a jugar, ¿sí? No, yo no sé, yo no sé jugar. Ay, yo tampoco sé, hombre, estamos divirtiéndonos. Ándale, ya, viste, vámonos. Aparte el trato yo me fui ahora, sí, ya, permítame un poco. Ya llegamos nosotras también, ¿eh? Sí. ¿Dónde se habrá metido este estupido? ¿Ya no veo la hora de partirle la cabeza, ese imbécil? ¿Tú quedas de aquí, Lupe? Ay, Roberta, es que tenía que decirte una cosa. Sí tenías razón. Diego sí fue el que te aventó a propósito al lago. Oh. ¿Ya viste que no era ningún angelito? Se le puso una basura, es de lo peor. Ey, espérate, Roberta, ¿dónde vas? Pues a buscarlo. Esta no se va a quedar así, créeme. Ay, no, no, Roberta, por favor, no vayas. A mí ese tipo me da mucho miedo. Mira, Lupita, yo no le tengo miedo a nadie. Y mucho menos ese estúpido, cara de Barbie, yo no sé qué se cree el estúpido. Roberta, no, espérate. ¡Roberta! ¡Roberta! ¿Y no los extrañas? ¿Y desde cuándo te preocupas, Mabel? Ay, bueno, lo que pasa es que como yo casi nunca he convivido con ellos, tampoco Diego. Pero fíjate que he estado pensando que si le hacemos una visita sorpresa a Dieguito en el Vacans Club... Mabel, deja de pensar. Te recuerdo que Diego está castigado. Ay, bueno, también es mi hijo. ¿Y hasta ahora te preocupa? Ay, con lo frívola que eres. Ay, Dieguito siempre va a seguir siendo mi niño. No, 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 ya no lo es. Para que pueda ser alguien importante, hay que tratarlo con mano dura. Jamás permitiré que un bustamante sea débil. ¿Entendiste? Jamás lo voy a permitir. Bueno, después se las manda todas y le echa la culpa a que está haciendo las cosas mal. Si él le está tapando todo lo que hace. ¿Cuál es el ejemplo? ¡Pelotudo! Uy, la otra está allá. Chismos. ¿Qué haces aquí? Ya va a empezar el segundo tiempo del partido. No te lo puedes perder. Qué chismosa que es la desgracia. Bueno, igual seguramente después va a estar amigo, pero bueno, ahora está en la era donde están todos, todos contra todos. Y... Está bueno igual. Está buenísimo. Le va a romper la guitarra. Le va a romper la guitarra. Hija de puta. Le va a romper la guitarra. ¡Ey, no! ¿Qué haces? Le da mi guitarra. ¿Qué haces? A ver, no. No, no, por favor. Por favor, no la tires. Me costó más de 15 mil pesos. Me la firmó yo, Satrani. Te lo suplico, no. ¿Sí? Yo algo más de un billón y tú me aventaste al lago. No, no, no. Eso fue un accidente. No la tires, por favor. ¡Ay! No, 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 por favor. No la tires, por favor. Te lo suplico. A ver. ¡Dámela, por favor! ¡Ey! ¿Atrás? ¿Atrás? No la tires. Primero, me confiesas la verdad. Sí. ¿Me tiraste? ¿Sí o no? Pues sí, la verdad sí. ¡Ya, déme mi guitarra, por favor! Por favor, ya. Muy bien. No, 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 por favor. No la tires. Ya no es una guitarra. Ahora es una linda casita para peces. No la vas a encontrar. ¿Qué? Pendejo. Y las ediciones. ¿Quién te crees que eres, eh? Te estoy hablando. ¿Eh? No te tengo miedo. ¿Ah, no? ¿No me tienes miedo? Vamos a ver quién soy. Mira, muy fácil. Ahorita te puedo tirar al agua. Te resbalaste. Caíste al agua. Y como no sabes nadar, entonces pensaría que fue un accidente. ¿Me escuchas? Tienes miedo, ¿verdad? Te estoy hablando. ¿Tienes miedo? No. ¿No? No. Claro que sí tienes miedo. Me tienes mucho miedo. Y eso te pasa por meterte con nadie que tiene mucho poder. Tú solamente eres una mala imitación de tu papá. Porque el que tiene poder es él y tú no eres nadie. Eso está por verse. Y yo sé muy bien que tú eres la que escribió los anónimos. Y es que eres una porquería más de mí y no quisiera estar en tu lugar. ¿No me escuchas? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, a mí no me gusta ensuciarme las manos. Pero conozco mucha gente a la que no le importa. Que por muy poco dinero, podría hacer cualquier cosa. ¿Eh? ¿Qué? ¡Chítate! ¡Ah, la mierda! Se puso heavy. Está heavy la escena. Hay escenas como que son bastante fuertes. Como que... Están muy elevadas. Oiga, disculpe. ¿No vi una tarjetita por aquí? No, no vi nada. Era una tarjetita de presentación blanca. ¿Estás seguro que no se fue por las ranuritas? No, seguro que no. No vi nada. Oye, ¿no sabes el partidazo que te perdiste? Les ganamos ocho a dos. Y eso que había pura nerd en el equipo. Parecía que tenían yeso en los pies. No podían ni correr. Pero les ganamos. Súper chido. ¿Y ti? ¿Tú qué? ¿Encontraste a Diego? Sí. Pero hubiera preferido encontrarme al diablo. ¿Por qué dices eso? ¿Qué pasó? Ese güey es peligroso en serio, Luján. Estuvo a punto de tirarme al lago. Y después me dijo que si vuelve a salir algo de él en los anónimos, iba a contratar a alguien para matarme. Ey, no le hagas caso. No hace para asustarte. No, no sé. Es que tú no le viste los ojos del loco que tenía. Neta, güey. Neta que daba miedo. Bueno, pero tú no escribiste esas porquerías. Pues obvio que no, güey. Pero él está segurísimo de que sí lo hice. Y si vuelve a salir un anónimo así, yo voy a salir en todos los noticieros, pero muerta. ¿No te das cuenta? Lo hace para que tengas miedo. O sea, lo consiguió. ¿Qué onda? ¿Cuántas? Se la va a dar el otro porque justo yo hay que ser el cacho, me parece. No, el... El de Rulos. ¿Qué, tú sigue leyendo o qué? Tal que conserves todo lo que ha escrito hasta ahora y lo releas detenidamente y profundamente cuando... Pero ¿cuáles son las condiciones que determinan que estamos en el grupo? Teo, ¿tú agarras esta tarjeta? No, 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 yo no. ¿Qué, qué tarjeta? Entra. Esta tarjeta. ¡Ándale! Ya, entra. Todos queremos hablar contigo. ¿Qué, qué es esto? ¿Es un examen oral o qué? No, cálmate, bro. Nada más que la echas. Este, les afectó tanto el sol que se les ocurrió una estupidez. ¿Estupidez? ¿De qué? Diego, ya di la verdad. ¿Aventaste a Roberta del velero? Ay, entendí. Y por eso están tan alborotados, ¿no? Deja de reírte y contesta, ¿sí o no? ¿La verdad? Sí. ¿Y qué me van a hacer? ¿Me van a meter a la cárcel o qué? Oye, Diego, ¿estás loco? ¿Qué te pasa? ¿Sabes lo peligroso que pudo haber sido eso? No seas exagerada. Se me ocurrió darle un pequeño sustito para que deje de molestar a los demás, ¿me entiendes? ¡No lo pudiste haber matado! Vico, 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 tú tampoco exageres. El instructor se hubiera podido meter y le hubiera sacado luego luego. Además, todos traen chalecos salvavidas. ¿Pero qué les pasa a ustedes? ¿Quieren vengarse o no? Pues sí. Yo sí quiero que pague esa tipa, pero... Pero no sé, esas cosas me dan miedo, así no. ¿Y qué vas a hacer? ¿Le vas a quitar el rímel? No seas tonta.